Como están viendo, estamos haciendo una movilización, una asamblea tranquila. Realmente estamos en época paritaria y estamos en tratativa, en negociación. Todavía no se ha resuelto nada. Nosotros como delegados municipales, como asamblea, se ha votado un monto. El gobierno todavía no nos ha entregado ninguna propuesta en papel. Este jueves sería la primera propuesta que nos entrega el gobierno. Estamos hablando que el gobierno estipuló más o menos un gasto para los sueldos municipales de un 60% anual, o sea, sería más o menos un incremento de un 30% semestral. La propuesta que está diciendo el gobierno lo hablamos en asamblea y lo vimos insuficiente, entendiendo lo que es la inflación y el monto de la canasta básica familiar que hay hoy en día. Bien, así están preparando ustedes una propuesta para este próximo encuentro paritario. Por asamblea se votó un monto fijo de 50.000 pesos, que eso vemos que es algo conveniente para lo que es la economía de los empleados municipales. No estamos tratando de equiparar los sueldos municipales a la inflación, sino tener una recomposición salarial, porque los sueldos municipales entienden la sociedad que están completamente deprimidos, están establecidos muy bajos. Estamos hablando que hay personas que están entre 90 y 100.000 pesos, cuando para estar por debajo de la línea de pobreza está de 120.000 pesos para abajo. Y hay personas que ganan menos de 120.000 pesos. Entonces, por eso queremos una recomposición salarial para este primer semestre. Sabemos que de provincia lo que se pide es un ajuste permanente en base al aumento de la inflación mensual, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Ellos están manejando números muy bajos. Sinceramente, hablan de un 60% anual. Y nosotros, desde ATE, lo que hemos estado trabajando, más o menos en un incremento de un 85% de inflación anual. Entonces, tenemos que trabajar en números mucho más altos de lo que ellos están preveyendo para este año. Buenos días, yo soy Silvia López. Soy la referente de Mujeres, Género y Diversidad de ATE, Andina Sur. Y también estamos en esta asamblea, en esta movilización, para que se terminen situaciones de violencia de género dentro del ámbito municipal que hubo en el pasado y que sí continúa, a pesar de que está el protocolo de violencia de género que fue aprobado por el Consejo Deliberante, continúa habiendo situaciones de violencia de género. Y lo que queremos pedir es que, bueno, que sean concretos, que las compañeras y compañeres puedan trabajar tranquilamente en su ámbito laboral, puedan desempeñarse, y que libres y desendeudadas nos queremos. Así que, por eso estamos pidiendo. ¿Han habido nuevos casos de denuncias en este último tiempo? Hubo una nueva denuncia por la ley 26.485, bueno, por un funcionario de municipalidad que continúa en sus labores. Por eso es que lo que estamos pidiendo es que sean más concretos y que no se naturalice dentro de la municipalidad la violencia. Para nadie. Bien, hay recursos, hay, las herramientas están, así que es importante que el Ejecutivo pueda, este, digamos, trabajar en conjunto con todas las áreas, ¿no? Sí, tenemos protocolos, la municipalidad tiene su protocolo, tiene la dirección de género y diversidad, tenemos herramientas como la ley 26.485, el convenio 190, la recomendada 206, herramientas hay, hay que usarlas, nada más. ¿Hasta qué hora van a permanecer aquí en la plaza? Nosotros tenemos el horario de asamblea de 8.30 a 11. Recién acabamos de votar por asamblea, que la mañana se va a retomar de 8.30 a 11. Y bueno, vamos a seguir día a día, el plan de lucha lo votamos por asamblea, no es algo arbitrario que dice ATE, establece, sino que se vota todo por asamblea, se vota el monto, se vota el plan de lucha, todo es democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!